Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video corto pero sabroso del mundo de Pokémon. Mi nombre es Andrés y les voy a enseñar cómo pueden conseguir los iniciales de Shino en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Como saben, gracias a la llegada de la Máscara Turquesa, el primer DLC de la novena generación, los iniciales de cuarta generación ya están disponibles para el juego. Aunque no se pueden registrar en el Pokédex, sí se pueden utilizar dentro del juego. Algo muy similar a lo que pasó con los iniciales de Kanto en Escud y Espada. Aunque estos sí se podían registrar en el primer DLC que era la Isla del Armado. Pues bien, para tener estos tres Pokémon tenemos tres opciones. Una va ligada directamente al DLC y las otras dos van relacionadas a Pokémon Home. Así que obligatoriamente si quieres tener estos tres Pokémon no necesitas tener el DLC. La primera opción es con el DLC. Para esto lo primero que tendremos que hacer es llegar al poblado de Noroteo y aquí tendremos que buscar al Profesor Sinio, quien está a la derecha del pueblo. Al hablar con él, automáticamente nos invitará a un picnic y nos regalará un huevo, el cual puede darnos cualquiera de los tres Pokémon iniciales de Shino. Pero tienes que tener en cuenta algo, esto puede ser muy aleatorio y te puede salir cualquiera de los tres. En mi caso salió Piplum y pues la verdad es un Pokémon que me gusta, así que simplemente tendrías que criarlo y multiplicarlo. Si necesitas un video de Crianza, arriba de las tarjetas vas a encontrar un super video que hice un sin tiempo sobre Crianza Pokémon y que funciona de mil maravillas. Así que lo que puedes hacer fácilmente es conseguir un Ditto, crear Pokémon y bueno, intercambiar con alguien de pronto que no le guste o de pronto que también tenga Crianza y pues bueno, los consigues a los tres. La segunda opción ya es con ayuda de Pokémon Leyendas Arceus, Pokémon Perla Reluciente y Pokémon Diamante Brillante. Aquí lo único que tenemos que hacer es ingresar a estos juegos por Pokémon Home y transferir los Pokémon que queremos pasar a Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura. En caso que pronto tengamos estos iniciales o que tengamos ya sus versiones más evolucionadas, podemos transferirlos, podemos pasarlos y aquí pues también podemos hacerle la Crianza y súper bien, súper relajado. Y bueno, y como ven, pues ya tenemos uno en una caja, entonces ya simplemente pues lo vamos a hacer. En mi caso, por ejemplo, yo antes de conseguir el huevo del profesor, yo alcancé a pasar tres Pokémon que capturé en Leyendas Pokémon Arceus y pasé a estos tres. Por último tenemos el intercambio de Pokémon por medio de Pokémon Home. Para ello vamos a ingresar al sistema GTS de Pokémon Home y buscamos el Pokémon que queremos. Para este ejemplo vamos a buscar un Chimchar y vemos que alguien quiere un Peplop, así que simplemente vamos a aprovechar a muchos de los que pasé por Pokémon Go y vamos a cambiarlo. Lo transferimos y listo. Recuerda que tú también puedes solicitar cualquiera de estos tres por GTS y te recomiendo que utilices Pokémon Paradoja para que el proceso sea un poco más rápido o alguno de estos tres. Así pues hacemos que el ecosistema se mueva y ya. Hay muchas páginas que dicen que con códigos y con ese qué. No, estos son los tres métodos ya certificados por mí y que seguro te van a funcionar. Y pues nada, espero que con esto puedas tener tus tres queridos iniciales, que vuelvas el campeón de Paldea y que nos veamos en un próximo video. Te mando un abrazo, bendiciones, cambio y fuera.